Hola bracheros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Tu canal, nuestro canal. ¡Adiós! Esta Navidad, esta Navidad, yo quiero gozar. Comprar una tex y el ron para vacilar. Comprar una tex y el ron para vacilar. En el día de hoy me acompaña Diana otra vez. Y también tengo la compañía de Leoparda. Conozcan a Leoparda, que es mi peluche. En el día de hoy, como ustedes saben, hoy es 24 de diciembre. Hoy es Día de Nochebuena. ¿Y qué es lo que se les deja a Santa Claus el Día de Nochebuena? El galo y galletito con leche. Galletito con leche. Entonces, en el día de hoy vamos a estar haciendo una competencia de decorar galletas de Navidad a nuestro estilo. Ustedes saben, un estilo único, un estilo único. Y bueno, eso es lo que vamos a estar haciendo hoy. Decorando galletas de Navidad, ¿verdad? Entonces, ahora te voy a enseñar. Les voy a enseñar los ingredientes que tenemos el día de hoy. Esas son las galletas que vamos a estar utilizando. Oreos y galletas normales, redondas. Chocolate M&M's. ¿Eto? ¿Cómo que se llama esto? Crispy. Sprinkles. De colores. Chocolates. Son más chocolates. Chocolate negro. Chocolate verde. Blanco. Y supuestamente chocolate rojo. Pero hubo un percance. No sé qué fue lo que le pasó. Que él se volvió arenoso. No sé. Se llenó de odio. Bueno, algo que no dije es que esto va a ser una competencia. La competencia va a ser hacer esta galleta que va a estar apareciendo por aquí. Y esta galleta que va a estar apareciendo la cara de vida. Para cada galleta vamos a tener un minuto. Y vamos a hacer tres tipos de galletas. La dos que yo dije y esta que puse aquí también. Yo voy a poner la alarma aquí. Con esta vamos a empezar. Esta va a ser la primera galleta. Tú viste lo que íbamos a hacer, ¿verdad? Una like. Como luces de navidad es eso. Entonces vamos a usar el chocolate blanco primero. En una, dos, tres. Y si no terminamos aquí, se quedó la galleta. Voy a levantar con las galletas tú ya. Mira, mira, vamos a hacer. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Ay, ya sale como muy blanco. Mira, mira. Ya tenemos cosas de estas. Ya, ya no las abrí. No las abrí. No, no. Esto la pende al tiempo ahí. Ja, 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 ja. Ay. Ya, ya tenemos que usar esto. Ya, ya se va a quedar. Acuérdate, el tiempo va a sonar. Yo no sé. ¿Pasa de eso? A una línea como de arbolito en la vida. Ya, está lenta. Ya, ya terminé. Solo ya el tiempo se acabó. ¿Y no me dijo nada? No. Bueno, así quedó la mía. La de Diana quedó así. Yo quiero hacer otra. Ahora, para la segunda competencia vamos a usar galletas Oreo y vamos a hacer la lalipad, paleta de Oreo. Y vamos a utilizar, ok, como dije, galletas Oreo y sprinkles de colores. Y vamos a, para que sean paletas vamos a, la paleta de helado. ¿Cómo que se llama eso en español? Porque en inglés se dice popsicle stick. Ok, tú vas a necesitar uno rojo y uno verde, Diana. Coge uno rojo. Entonces, a la cuenta de tres, vamos a empezar. Ah, vamos a necesitar el chocolate negro. Uno, dos, tres. Ah, que te quede, ahora voy a poner un poco. Ya, que te quede ahí. No sé qué pasa, ¿verdad? No sé qué pasa, ¿verdad? Y como yo la voy a enche un bar de chocolate. Mira, déjame. Qué desastre. Yo. Manzana con el palo. Pregunta con mi dedo. Yo, tú. ¿El qué? Tú tienes que embarrar la de chocolate. Vamos a hacer mejor quien termine primero. Y tú, tú. Jaja. Ustedes van a comer más chocolate que lo que van a hacer. Jaja. 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 Yo tengo un desastre aquí Yo debí quitarle la crema que tenía adentro Déjame quitarse Esa era la silla No, esa era guatita Porque eso es lo que me está estorbando Entonces porque yo la voy a dejar ahí Y Diana lo que esté copiándome Y yo voy a terminar más rápido Porque Diana Diana está como lenta Dos Yo le voy a echar esto ahora Qué lindo Ahora no la quiero yo pegar Si la pego se va de barata Bueno Ahora me toca hacer una verde Alguna que no te derrota Quitaré la crema Para no cometer errores Yo no voy a poner nada Pero y tú estás la primera todavía No le pongo atrás Oye, a mí tú no me estabas dando pista Esto va más rápido Hay que apurar Una frispa Y para ella cura frispa Es frincos Ay, me ha tomado bonito Así que con mi segunda paleta Yo gané Para esto vamos a necesitar oreos Otra vez Chocolate verde Y chocolate supuestamente rojo No se quiera poner rojo Y vamos a usar oreos Ok Ah, y también esto Este chocolate Para decorarlo Supuestamente lo que vamos a hacer Es unas bolas de navidad Vamos a hacer unas bolas de navidad Las vamos a bañar en chocolate Ok, empecemos Ok, empecemos Yo como que ¿Tú sabes lo que voy a hacer? Claro, porque yo tengo que estar cogiendo tantas Si le quiero a hacer Ah, pero Ok, te bañé O, que pasas de navidad Ni si le quiero a hacer No se quiera No se quiera Especialmente Amor Amor Dejuno Mi Mi No Mi 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 Yo la voy a poner allá Yo la voy a centrar allá Tengo una bolita de navidad Yo quiero una verde ahora Yo la voy a poner ¿Dónde está? Terminé Y bueno Bruxelles, así quedan nuestras galletas Duró tres años haciéndolas porque con ella no se puede exponer tiempo Ella se tomaba diez minutos haciendo una sola galleta, literal Y así quedan nuestras galletas Diana, ¿tú crees que a Santa Claus le van a gustar las galletas? Sí, quedan muy bonitas ¿Para qué le van a gustar las galletas para Santa Claus? Bueno, a mí me gustó este video la verdad Porque nos pusimos en juego nuestra creatividad Y espero que a Santa Claus le guste la galleta ¿Tú crees que le vas a gustar la galleta a Santa Claus? Y bueno Bruxelles, espero que les haya gustado Que tengan una feliz noche buena Uy, porque hoy es 24 de diciembre Hoy se come mucho Vamos a comer de yo mami Y no arroz con huevo Y bueno Bruxelles, así quedan nuestras galletas Espero les haya gustado el video No olvides hacer tu tarea que es Suscribirte Darle like Activa la campanita para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video Y nos vemos en el próximo Bye Dime 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 Dime